Bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi para la semana del 13 al 17 de noviembre con su servidor Joy Ortiz. Como de costumbre, comenzaremos con los recortes o suspensiones de dividendos, luego cubriremos las empresas que aumentaron sus dividendos y finalmente cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos. Si pasas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Salgamos rapidito de los anuncios, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con propósito de educación y entretenimiento. Para consejos, consulta con un asesor certificado. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube. Nos comprometemos en brindarte la información más relevante para que puedas invertir en confianza. Además, no olvides darle me gusta y compartirnos, esto nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos. Otra semana con 14 empresas recortando su dividendo, entre ellas Laureth Education, Hegla Mining, Allegiant Travel o Cisco Co. Royalties, Roger Communications y Silvercore Metals Inc. entre otros. Si tienes alguna de estas, es hora de reanalizarlas y decidir si se quedan en tu cartera. Por otro lado, si andas buscando mejores oportunidades, mejor analiza a estas empresas que aumentaron sus dividendos esta semana. Algunas de ellas fueron Air Lease Corp, Viper Energy Partners, DR Horton, Devon Energy, Emerson, EOG Resources, Automatic Data Processing, Fox Energy, Geopark Ltd, SFL Corp, Autolive, Acton Dickinson, Roper Technologies y Churchill Downs Inc. entre otros. Ahora, veamos que tenemos para esta semana. Comenzando hoy lunes, tenemos a Archer Daniels Midland Company, Aflac, Harmore Residential Rate, Cheesecake Factory, CF Industries Holdings, Sintens Corp, Consolidated Edison, Enbridge, Equinix, Equinor, Fresh del Monte, International Paper, Kroger, Eli Lilly, Marathon Oil Corp, Novo Corp, Pitney Bowls, Packard, Target y ExxonMobil, entre otros. El martes, tenemos a Enac Holdings, Berkshire Hills Bancorp, Chesapeake Energy, Centerpoint Energy, Columbia Sportswear, HF Sinclair, Marathon Petroleum Corp, Microsoft, SBA Communication, Tempur-Seal International, Thompson Routers y Viper Energy Inc. entre otros. El miércoles, Día Grande, con Argo Realty Trust, Amgen, Avista Corp, Bath & Body Works, Bunch Global, Coca-Cola, Euro Pacific, Chevron, Duke Energy, Emerson Electric, Fortis, Corning, Hoteles Hilton, Chocolates Hershey, Compañía 3M, Philips 66, Royalty Pharma, RTX Corp, Gasolineras Shell, Sherwin-Williams, TransUnion, Valero Energy y Whirlpool, entre otros. El jueves, seguimos con Advanced Energy Industries, Deluxe Corp, Highwood Properties, Helmery Campaign, Ingersoll Rand, Rider System, Southern Coop y Wind Resorts, entre otros. Finalmente, el viernes, cerramos la semana con BWX Technologies, Carlyle Group, Johnson & Johnson, Prudential Financials, Snap on Ink, Skyworks Solutions, Wesley Corp y Warner Music Group, entre otros. Ya sabes lo que tienes que hacer si deseas mantenerte al tanto de todas estas fechas de dividendos. Yo los veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.